Bueno, bueno, bueno mi gente, el día de hoy vamos a jugar a todos los juegos que existen de Bob Esponja para la Playstation 2, esto quiere decir que vamos a jugar, si no mal me acuerdo, en torno a 5 o 6 juegos, seguramente se los iré poniendo ahora por la pantalla, pero pues básicamente jugaremos el de Atlantis, Batalla por Fondo de Bikini, el juego de la película tiene que estar sí o sí, la criatura del Crustáceo Cascarudo, la venganza del holandés volador, que si no mal me acuerdo fue el primer juego de Bob Esponja para la Play 2, y finalmente el de Luces Cámara Esponja, que tiene un nombre un poco curioso, pero pues básicamente sería eso, hay algunos otros juegos donde sí que es verdad que puedes jugar como Bob Esponja, pero no es un juego basado en Bob Esponja, he visto que hay algunos juegos que se llaman Nicktoons, donde pues básicamente juegas con los personajes de las caricaturas de Nickelodeon, entonces pues aunque puedes jugar con Bob Esponja, no es un juego central de Bob Esponja, así que esos juegos de momento vamos a hacer como que no existen, los vamos a obviar, y pues nada, vamos a hacer nuestro top, y digo top, porque vamos a hacer evidentemente con los 6 juegos que ya mencioné, una tier list al final del video, o seguramente la iremos armando durante la marcha, para ver cuál es el mejor juego que existió de Bob Esponja para la Play 2, así que pues nada, ya llevo un minuto de mucho texto, así que pues eso, vamos a comenzar directamente con el primer juego. Dentro de todo, dentro de todo, esto no se ve nada, nada mal, la verdad es que es complicado hacer de una caricatura 2D un juego en 3D, pero la verdad es que se ve bien, ok, comenzamos con la animación, y ya les digo yo, la verdad es que a mí de momento me está gustando bastante el 3D del juego, no se ve nada, nada mal, pero pues eso, cogemos los pantalones de Bob Esponja, y 5 pantalones, supongo yo que son como 5 vidas, la verdad es que la casa me está gustando, los tiempos de carga, al menos aquí ya dentro del nivel, no se ven nada mal, vale, vale, este es el baño, a ver un detalle, un detalle innecesario, pero que está ahí, ¿sabes? Ok, el holandés volador, oye, el holandés también está muy bien hecho, a ver, aprendimos algo de aquí, pues la verdad es que no, me estaba quedando un poco, un poco dormido, he de confesarlo, pero es que de verdad muchísimo, muchísimo texto, Ah, mira, de hecho, puedo mover la cámara, cosa que dentro de la casa no se podía hacer, pero si te digo la verdad, no sé qué es lo que hay que hacer, lo de las monedas, la verdad es que no lo estoy entendiendo qué es lo que hay que hacer, supongo que serán útiles para algo en el futuro, yo creo que lo que toca ahora es ir a hablar con Patricio, no sé cuál es la misión principal, esto no está mal, de hecho el juego me está entreteniendo bastante, pero pues no tengo muy claro, ¿eh? ¿Se ven que los pantalones se llaman pantalones porque van de la panza a los talones? Tal vez el objetivo del juego sea simplemente ese, conseguir todas las letras de Bob Esponja, de hecho, mira, ahí estoy viendo una, y una vez conseguido esto, ¿qué? ¿Llegamos con un nivel secreto, como tipo un Crash Bandicoot? Ah, no, mira, 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 ¿qué es esto? Tenemos que acomodar este cuadro de la forma original, y supongo yo que nos darán algún premio, ah, mira, conseguimos este traje, ah, mira, 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 aquí está el tesoro, ¿no? ¿Es esto? Ah, ok, encuentra todos los tesoros para vencer al holandés, pero yo me pregunto, ¿ahora qué? ¿Y ahora? Literalmente, ¿y ahora? Trece, jejeje, once, doce, ocho, ¿dónde exactamente? ¡No, me caí! Bueno, 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 a ver, hay que ponernos a pensar que es un juego del 2002, ¿eh? Que se dice pronto, pero que es un juego de hace 21, casi 22 años, que seguramente muchos de los que estemos aquí ni siquiera tengan esa edad, pero, pues a ver, aún así, créanme que hubo muchísimo, muchísimo texto, seguramente no lo habrán visto ustedes, pero si quieren, quieren que se los ponga, se los pongo aquí, les dejo un pedacito del texto. Y de verdad que era así en absolutamente todas partes. Llegabas con un personaje, texto, te explicaban algo, texto, veías algo nuevo, texto. Bueno, pues eso, la verdad es que no me gustó tanto, y obviamente se dieron cuenta que lo mencioné muchas veces, no sabía qué era lo que teníamos que hacer, sí que es verdad que había un apartado como con las misiones y cosas que podíamos estar haciendo y tal, pero pues como que no me dejaban claro muchas cosas. Y además de eso, pues, a ver, es verdad que había ciertas limitaciones, pero para ser el primer juego yo creo que no es, pues, como tal, llamarlo una caca, pero obviamente tampoco puede ser ni god ni bueno. Yo de momento lo voy a dejar en me, pero pues ya veremos, ¿saben? Si después los otros juegos son mejores o peores, lo podemos cambiar, pero de momento yo lo dejo en me. Por lo que veo, la casa de Bob Esponja en este juego es bastante, bastante más grande que en los primeros juegos. Y de hecho, aquí sí que puedo ya yo mover la cámara, y Bob Esponja hace, pues, sus cosas de Bob Esponja cuando no estoy, cuando estoy AFK, la cara que pone Bob Esponja al hacer esto. Tendremos que conseguir 10 flores para abrir esta puerta, una espátula dorada para acá y 50 flores para acá. Don Cangrejo nos dijo que nos va a promover, porque lo que tenemos que hacer es llevarle cosas brillantes que los robots van dejando cuando avanzan. Oye, me gusta muchísimo, me está gustando muchísimo el diseño de la casa de Bob Esponja. En el primer juego, ya para mí estaba bien, pero ahora la verdad es que lo mejoraron muchísimo. Abrimos con 10 de estos. Ok, aquí está el cuarto de Bob Esponja. No hay pantalla de carga, cosa que me agrada bastante, porque en los juegos anteriores, la verdad es que sí que tardaba algo en cargar el juego, pero aquí literalmente al instante. Y aquí llegamos al ático. Esto es lo que les decía que vi antes, que la verdad se ve pues muy bien, hicieron mucho más de la parte de la casa de Bob Esponja. Abrimos por aquí y tenemos la espátula dorada, ok. Así que tenemos nuestra primera espátula dorada y supongo que aquí entonces es donde termina el juego, bueno el juego, el nivel. Ok, aquí básicamente Plankton nos estuvo lavando un poco el cerebro y nos prometió que nos va a dar las espátulas doradas. Oye, las medusas aquí también están mucho mejor hechas que en los juegos pasados. Ah, literalmente aquí ya no hay nada más. Esa es la casa de Patricio, vaya, un poco triste. Calamardo no nos dijo literalmente nada útil, solo que no quiere vernos por aquí. Calamardo no quiere saber de nosotros. Aquí, Bob Esponja estaba diciéndole todas las cosas en las que se veía mal y acaba diciendo, ay, Dios mío, eres calvo. A ver, yo creo que aquí literalmente sí es como saltar al vacío, ¿no? Voy a tratar de saltar. ¡Ey, ey! La mano. No puede ser, la mano fue como en la caricatura, exactamente igual. Oye, ese detalle es, aunque me sacó un poco, un poco de lugar, pero pues, oye, estuvo muy bien, ¿eh? ¡No, el pez! Violencia, ¿cuánta violencia? ¿Qué? ¿El pez murió? Ah, no, el pez está ahí. Pensaba que era el mazo de carne que tenía. Oye, mira, la medusa, no había visto... Oye, está ese paisaje, la verdad. O sea, en general, los paisajes de este juego, la verdad es que me están gustando bastante. Patricio está capturado, ¿no? Simplemente nos deslizamos. Sí. Ah, mira, con su lengua como en la caricatura. Y llegamos donde Patricio. Entonces, en este juego podremos controlar a Patricio. Golpe de panza, Patricio. También puede levantar los tiquis. Oye, esta mecánica está muy bien, ¿eh? Esta es una parada de autobús. Puedes cambiar entre jugar con Bob Esponja o Patricio. Ok, ok. Me sacó un poco del lugar que estuviera este pez aquí. ¿Hola? Ah, vale, aquí ni siquiera tengo que leer. Ni siquiera voy a leer eso. Sé lo que hay que hacer. Cogemos esto y lo lanzamos para allá, ¿no? Sin más. ¡Bum! Y salimos volando. Checkpoint, ¿eh? Oye, pues la verdad, este juego de Bob Esponja, yo diría que el que más me ha gustado. El primero, la verdad, es que no estuvo nada mal. Y este juego, tanto con gráficos como jugabilidad, ahora sí que es verdad que tampoco hay como algo que te diga linealmente qué es lo que tienes que hacer. Pero, aún así, pues no se siente como el primer juego, que literalmente no sabía qué era lo que tenía que hacer. Oye, pero estos niveles, la verdad, es que me están gustando muchísimo. Hasta ahora es el juego de Bob Esponja que más me ha gustado, que más he disfrutado. Cuidado con las tiquis. Sin duda alguna, este juego, de momento, mi favorito. Oigan, a ver, yo sé que este es apenas el segundo juego que probamos, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Obviamente no va a estar ni en caca ni en me. Y, a ver, pese a que no hemos probado todos los juegos y podríamos decir, bueno, lo dejo en bueno para que después podamos acomodar. A ver, yo de momento lo voy a poner en God. Sinceramente, ha sido un juego muy, muy bueno. De hecho, me he divertido, más allá de que sea juegos de Bob Esponja, en general juegos de lo que sea, me ha parecido un muy buen juego. Por eso yo, de momento, lo voy a poner en God. Y después, si eso alguno puede ser mejor o peor, pues lo bajamos, podemos ir acomodando las cosas. Pero, de momento, yo lo voy a dejar así, porque, como les digo, la verdad, ha sido mi juego favorito. Bob Esponja, la película. Aquí supongo que la historia será simplemente la película, ¿sabes? Literalmente será la película. Hace mucho no veo la película de Bob Esponja. Oye, esto es literal como empieza la película de Bob Esponja. El sueño que tiene Bob. Aunque el audio, no sé si es por el juego o qué, pero el audio no lo escucho del todo bien. Siento que se escucha como desde muy al fondo. Esto es igual, esto es literalmente igual que en la película. ¿Te va a estar listo? ¿Tengo que coger estas cosas o qué? ¿Cambiamos cámara más cerca o más lejos? Ah, mira, oye, me gusta, me gusta, me gusta esto. Hay animación de que saltamos y nos detenemos justo en el borde. ¡Patricio, no! ¡A Medusa! Y las hamburguesas son vida. Ok, ese era el dato que me faltaba. No sabía para qué eran las hamburguesas. Ah, las medusas también me dan puntos cuando, digamos que las ponemos a dormir. Pues la cámara de para abajo y subir, la verdad es que no me está agradando tanto. Mira, aquí camino lento así de puntitas. Si muevo poco el joystick. Conseguimos esto y conseguimos puntos de mejora. Pero, ¿para qué son los puntos de mejora? ¿Salud? ¿Giro de karate? ¿O con Patricio? ¿Podemos jugar con Patricio también? Que esto es como la película, estoy viendo, literal, estoy viendo la película. Aunque hay imágenes que se ven muy bien y hay imágenes que se ven muy mal, ¿sabes? Estoy listo, depresión. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esta pantalla? Ahora somos Patricio. Hacemos el mismo golpe, literalmente. Podemos hacer el salto doble. Y supongo yo que es exactamente lo mismo que con Bob Esponja. Uy. No estaba seguro de si tenía que pegarle a ese o no, pero... Pues mira, mejor pegar y después preguntar. Oye, este juego la verdad es que me está gustando mucho. Es como... Es que es la película, ¿sabes? Es lo que tiene la película. Es algo que te sabes tanto de memoria. Para grumpiarte en el bloque de hielos, salta hacia él y pulsa el botón triángulo. ¡Triángulo! ¡Ay, qué buena habilidad, eh! Ok, derrota a todos los enemigos. Uno de tres. Preparados. Listos. Ya. No es tan difícil hacer esto. No es tan difícil eliminar a los enemigos. ¡No! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Cangreburger! Por favor. ¡Salud! 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 Y mira. Mira, 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 mira. ¡Pim! Hay muchos puntos aquí, eh. Demasiados puntos. Oye, mira. El piso aquí es hielo. Bueno, es como helado. Son botes de helado, literalmente. Pero me muevo yo como si estuviera caminando sobre hielo. Oye, esta misión es que de verdad el juego ya está enseñando que tiene muchísimas cosas que dar. La conducción, de hecho, me parece que está bien. ¡No! ¿Qué es eso? Aunque en verdad manejan como haciendo drift. Mira, mira, mira. Mira drift. Mira drift. Finish. ¿Y vieron cómo se levantó la hamburguesa? Oye, no estuvo nada, nada mal, eh. De verdad que este juego me está gustando muchísimo. Y tanto que tiene esta parte de las escenas. La jugabilidad me gustó bastante. Los movimientos, cómo se controlan los personajes. Eh, ya vimos que hay bastantes mecánicas. Hay una especie de habilidad para Bob Esponja, para Patricio. Salud, más daño. Movimientos nuevos. Hay mecánicas diferentes. Ya vemos mecánicas en el piso de hielo. Mecánicas para conducir haciendo drift. Eh, lo que hacía Patricio con la lengua. La verdad es que me está gustando muchísimo. Algún punto negativo. Eh, que de vez en cuando en algunas cinemáticas las imágenes están en mala calidad. Y mira, de hecho esto a mí me parece un punto positivo. Tenemos misiones que son extra. A ver, les digo yo que actualmente ya iríamos como a media película. Un poco menos. Y si íbamos a esta velocidad, a este ritmo. Seguramente, yo que sé, tres o cuatro misiones más habríamos terminado el juego. Pero esta misión no pasa en la película. Evidentemente estiran un poco más el juego. Pero lo estiran para bien. No simplemente para mal. Pues ya vimos la verdad. Es que el juego de la película me gustó mucho. Sobre todo por ese factor de la nostalgia. Porque te acuerdas como no de la película. Aunque, aunque créanme que he estado pensando muy seriamente. Creo que no lo voy a poner en God. Y dejarlo ahí como un duelo a muerte. A ver cuál gana de esos dos. De momento. Simplemente por el hecho de que había las imágenes que no estaban en buena calidad. Y pues, a ver. Yo creo que ese es un punto negativo. Y que, pues, al no haber jugado, evidentemente, el juego completo. No sé si las voces se pondrían mal otra vez. Como les decía al principio. Que se escuchaban como desde muy lejos. Como del fondo de una lata. Pero, pues, por lo demás. La verdad es que me gustó muchísimo el juego. Yo lo voy a dejar de momento en bueno. Y, pues, vamos a ver cómo es que se completa este top. Pero, por lo pronto. Yo creo que así está bastante, bastante bien. Tenemos ya. Esto gira y atrapa las hamburguesas. Pues sí, ¿sabes? Esto sí, literal, son minijuegos. A ver, hamburguesa. Atrapamos. No estoy entendiendo quién va mejor que quién. Pero, ¿dos minutos? ¿Dos minutos tenemos que hacer esto? Ya está viendo, a ver. La verdad es que sí que... O sea, sinceramente no estoy entendiendo qué pasa. Pero, la verdad es que este juego. Digamos, de cierta forma. Esto es como un poco para toda la familia. Bueno, para toda la familia. Quiero decir, algo que podrías estar jugando con más gente, ¿sabes? Puedes hacer juegos de hasta cuatro jugadores. Y, literal, en la misma pantalla. Y no sé. A ver, me recuerda a ciertos estilos de juegos anteriores. Que, la verdad, no sé. Como que es una fórmula que, a mí, en lo personal, me gusta. En cuanto al diseño del nivel. Pues, vaya. La verdad es que el mapeado, la parte de atrás. Pues, se ve muy bien, ¿sabes? Sinceramente, yo creo que el detalle está bien cuidado. Vaya, los personajes. Ya habíamos visto antes en juegos a Calamardo y a Plankton. Este juego, sinceramente, se ve bastante bien. Tres. Dos. Uno. Uy. Aplastados, pero no por tanto, ¿sabes? Creo que todos los niveles van a ser algo así, ¿sabes? Como competencias entre cuatro. Y, la verdad, pues, es que es una fórmula que funciona bien. Y, pues, ya estaría. Eso es todo lo que vamos a ver de este juego. Y, se preguntarán, ¿por qué? Pues, básicamente, porque el juego me crashó después de eso. No, créanme que no fue ni una, ni dos, ni tres veces. De hecho, me costó muchísimo grabar ese pedacito que grabé. Porque, pues, literalmente no podía iniciar los niveles. Y, sinceramente, no sé a qué se deba. Les dejo aquí un ejemplo de cómo es lo que pasaba. Ve al mostrador y refiere la combinación de botones. Ok. Ok. Coño, no. No puede ser. Basta. Y, pues, ya les digo. Después de, literalmente, cualquier cosa me pasaba eso. No podía apretar botones. No podía hacer nada. Vi algunos videos porque, sinceramente, el juego me gustó. Me parece que es un buen juego. Sobre todo si lo vas a jugar en plan con más personas. Hacer minijuegos. Pues, ya les digo, se podía jugar de hasta entre cuatro personas. Pero, a ver, yo, sinceramente, creo que lo hubiera puesto en bueno. Sí hubiera podido haber jugado un poco más. Pero, 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 al, sinceramente, crashearme tanto y pasar esas cosas. Yo, sinceramente, lo voy a bajar a me. De momento, no a caca. Pero, pues, a ver, sinceramente, un muy mal sabor de boca. ¿Y esto? ¿Y esta imagen? ¿Qué es esto? Por Dios. Parece esos, esos, el meme de Boa Esponja con billetes. Ah, ¿será de los sueños que tenemos? Como el capítulo donde se meten a los sueños. Sí, parece que sí, ¿eh? Esto será un juego dentro de un sueño. ¿Qué? ¿Qué? Pero, es que este, en verdad, este no sé, no sé de qué trata este juego. Yo pensé que era como de Plankton haciendo un monstruo o algo. Pero este, o sea, coño, parece de coche, ¿sabes? Boa Esponja, un coche, el primer nivel. Un bonus, conseguir 20, no sé qué. Esto se maneja un poco como el cangre móvil, ¿sabes? El cangre móvil de la película de Boa Esponja. Aunque he de decir que aquí me estoy mareando demasiado con tanta cosa en la pantalla. En teoría, aquí está ya la meta. Entonces, veremos si son... Vale, sí, solo eran dos vueltas. ¿Y qué está pasando? Por Dios. La licencia para conducir de Boa Esponja. Que nunca consiguió en la caricatura. A ver, es que, en verdad, no sé... ¿Este será un juego de coches, entonces? ¿Esto que me estás dando a entender? De lo que me acuerdo, la portada del juego no era... No era de coches, ¿sabes? A ver, creo que estarán de acuerdo conmigo con que las animaciones que hacen en la cara no tienen literalmente nada que ver con lo que están diciendo. Aquí está como preocupado y literalmente no se ve preocupado. ¡Mira la señal, Bob! Literalmente estamos nosotros ya manejando a Boa Esponja, normal. ¿Qué? El crustáceo cascarudo, dice que es eso. Vale, llegamos aquí. ¿Y qué va a pasar? ¿Este baile? ¿Este baile? Ok, para hacer el salto doble, pero eso, sinceramente, ya lo habíamos visto. En todos los juegos hay como una animación parecida a esta, entonces es normal que la usaran otra vez, ¿sabes? Ok, nos van a dar un ataque de hacer un dash. Tal vez esta misión, la licencia, era como una representación del tutorial, ¿sabes? De aprender a conseguir las cosas. Ok, conectamos esto y supongo que ahora tenemos ya nuestra licencia. Vale, sí, la conseguimos. ¡Hostia, este patricio bastardo también! What the fuck, ¿sabes? O sea, no sé si es un juego como que combina coches y acción, pero esto se ve muy extraño, la verdad. Sinceramente, tengo algo de miedo. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Y ve a Patricio, coño. Velo. ¿Coño y Patricio? ¿Por qué salió tan deprisa? Y me deja, me deja, me deja, me deja bombas. Bueno, 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 el turbo, el turbo, el turbo. ¿Lo pasamos ya, Patricio? ¿O no? No lo veo, ¿eh? Lo vi pasar por la izquierda, pero ahora mismo no sé dónde anda. Mucha, o sea, de verdad, es que este juego es como que hay mucha animación, pero aún así, sinceramente, creo que, pues, los escenarios no es que sean tampoco la gran, gran cosa entre eso y que, sinceramente, me está pareciendo muy perturbador esto. No, o sea, literalmente, no sé, me parece un poco what the fuck todo esto, ¿sabes? No sé de cómo calificaría yo este juego, o sea, de verdad, ¿eh? Por Dios. O sea, necesitamos conseguir las partes que faltan del coche o esponja porque Plankton lo hizo explotar, ¿no? Básicamente. Es que me parece un juego como algo, algo extraño, ¿sabes? Como que mezclaron muchas cosas, pues, no estamos llegando literalmente a nada, ¿sabes? Como que son coches, pero también hay niveles como en los juegos anteriores y, aparte, está todo el tema este de que es perturbador. También, pues, hay golpes que podemos hacerle a la gente. Eso sí, pues, hay que darle que los movimientos son diferentes. Supongo que hace falta todo eso, ¿no? Combustible, nitro y todo. A ver, es que los movimientos... Los movimientos, yo diría, sin duda alguna, que son lo mejor que tiene este juego, el estiramiento, el giro y el hacerte un yunque. Pues es que, les digo, esto me está pareciendo bastante perturbador. No sé, o sea, literalmente, no sé qué decir. Y créanme que no les estaba mintiendo. La verdad es que no sé qué decir de este juego. La criatura del Crustáceo Cascarudo es que la portada literalmente no tiene nada que ver con lo que jugamos, ni con lo que veíamos de las animaciones. Lo perturbador que fue ver la cara de Bob Esponja a Patricio. También me parece que salió Plankton, pero no lo llegaron a ver. Pero, pues, eso. La verdad es que me deja un poco sin palabras. Creo que va a ser la primera vez que hagamos un cambio. Voy a dejar este de la criatura. Si acaso, a ver, podremos hacer una nueva clasificación de WTF. Pero la verdad es que no. Lo voy a dejar de momento en M. Y el cambio que voy a hacer es que voy a bajar el de la venganza del desbolador a Kaka. A ver, no es que sea un juego malo, pero comparado con lo que tienen los demás. Los demás, la verdad es que tienen todos distintas formas de atacar, de saltar, mover la cámara. Creo que son mucho mejores. Y, vaya, no es que sea un juego malo, pero comparado con los demás, yo creo que se queda bastante corto. Y, pues, la criatura, a ver, no lo sé. La verdad es que me deja un poco sin palabras. Este juego, el menú, es lo que más me ha gustado de todos. Ok, mira, aquí hay 14 niveles. Los gráficos, pues, me recuerdan bastante. Batalla por fondo de Kini. Y, mira, esto empieza como un capítulo. Esto es literal, ¿no? El capítulo. Aunque, no, 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 miento, miento. Esto es animación como un poco 3D. Oye, los gráficos de este también me están gustando mucho. Quizás no son tan detallados, tan definidos. Sinceramente, yo lo veo bastante bien. Aquí los escenarios, en verdad, a ver, están bien. Pero yo creo que estaban, pues, ¿cómo decirlo de alguna manera? De cierta forma, más detallados. De batalla por fondo de Bikini. Los dos me gustan muchísimo. De momento, en cuanto a gráficos y jugabilidad, sinceramente, los que más me han gustado. Mira, creo que ahí atrás. Creo que ahí vi a Patricio. Ahí están, ¿no? Sí, ese es el camión. Oye, las animaciones me están gustando muchísimo también, ¿eh? No son literalmente como en los juegos pasados, donde sacaban una parte de la película, por ejemplo. Sino que aquí son animaciones, digamos, como 2.5D. Porque se ve que no es literalmente sacado de la caricatura. Pero tampoco es que sea una animación tal cual 3D como ya en el juego. De momento, no sé ustedes, pero a mí me está dando como la impresión de ser un poco más como tipo minijuegos. O sea, me gusta, creo que está bien los gráficos y tal. Pero me está dando la impresión, que les digo, como ser un poco más tipo minijuegos aislados. Pues que la historia se vea contando tal cual como con capítulos de la caricatura. Siento yo, a ver, es lo que les estoy diciendo. Siento yo que es un poco más como mucho puzzle. Mucho puzzle, muchos como minijuegos y cosas muy diferentes entre sí. Y al final pues termina siendo de esta manera, ¿sabes? No sé por qué, pero pues me está dando la impresión de que esto podría ser prácticamente como un juego de móvil, ¿sabes? Mecánicas complicadas prácticamente ninguna. Y de hecho es que pues lo que hay son cosas muy sencillas. Muy sencillas. Este juego, desde mi punto de vista, está como compuesto de muchos minijuegos. Y no sé si es como, digamos, lo que más me termina de convencer, ¿sabes? Y llegamos al final de la tier list. A ver, es que, a ver, el juego de Atlantis, ya lo dije antes en el video. Pues combina un poco los minijuegos que vimos en el juego de luces cámara esponja. Pero de alguna manera a mí no me gustaron tanto. Dirán, ¿cómo es que no te gustaron tanto si no pudiste jugar el de luces cámara esponja? Pero pues, básicamente, creo que el de luces cámara esponja tenía mucho más sentido que fuera un juego basado en minijuegos. Porque podías jugar con hasta cuatro personas. El de Atlantis son como misiones y la verdad es que no se siente que sean minijuegos como tal. Más bien, yo lo sentía como un juego de celular. Tan bajo era el nivel. Y creo que vamos a tener que hacer otra modificación. Vamos a cambiar nuestra tier list. A ver, esto va a ser muy complicado. Yo creo que el del holandés volador se tiene que quedar definitivamente en caca. Y, pues, voy a, muy a mí pesar y muy a pesar de que no lo llegué a jugar, voy a subir el de luces cámara esponja a bueno. Esto ya se los digo yo. Pues, a ver, hay videos, he visto videos y, sinceramente, se ve un buen juego para jugar en compañía de amigos. Pero el de Atlantis, la verdad es que, pues, está ahí, ahí en el limbo, ¿saben? Yo lo podría poner justo por aquí en medio y no habría ningún problema. Lo voy a dejar aquí porque, pues, al fin y al cabo, la verdad es que las animaciones, los modelos estaban bien. Pero lo que es, como tal, el gameplay, al menos a mí, no me gustó para nada. Y, pues, a ver, de esta manera es como nos queda al final nuestra tier list. Esto no quiere decir que sea la opinión definitiva. Es simplemente mi opinión. Si a alguien le gusta alguno de los juegos que puse por abajo, pues, no se preocupen porque, pues, esto va por gustos y para gustos colores. Espero que les haya gustado el video. Es un poco distinto a lo que traje últimamente. Pero, pues, a ver, es lo que tenía ganas de hacer, ¿saben? Quedó un video largo. Creo que es de los videos más largos que he subido en mi canal en la historia. Pero, pues, vaya, a ver, espero no extenderme tanto, mucho texto. Y, pues, eso, espero que les haya gustado. Déjenme un like, si es así. Avisen, comenten, comenten, yo que sé, comenten bombilla si llegaron hasta esta parte del video. Y, pues, ya si es eso, nos vemos en la próxima. Así que nada, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!